Hola, ¿cómo están? Les contaré algunas de las razones para estudiar Economía en la PUSE. ¡Síganme! Somos la única Facultad de Economía en el país con doble titulación en Europa. Puedes obtener el título de Licenciado en Economía y Gestión de la Universidad de Grenoble Alpes de Francia, diploma habilitante en toda la Unión Europea. La Facultad tiene más de 70 años formando profesionales exitosos que han ocupado altos cargos como ministros, gerentes de instituciones en el sistema financiero, gerentes de grandes corporaciones, representantes de gremios empresariales y bancarios, representantes de organismos multilaterales, entre otros. La mayoría de nuestras investigaciones están concentradas en macroeconomía, historia económica, desarrollo social y ambiental. Tenemos más de 40 convenios en instituciones privadas y públicas para tus prácticas y pasantías pre-profesionales. Nuestros estudiantes participan activamente en los proyectos de investigación y publicaciones de la Facultad como parte de sus prácticas pre-profesionales. Contamos con proyectos de vinculación a la colectividad y se complementa la formación humana, social y humanista de nuestros estudiantes. Si todo esto que te acabo de contar te gustó y crees que es lo tuyo, te invito a estudiar Economía en la PUSE, así como lo hice yo. Puedes revisar la malla curricular de esta carrera en nuestra página web. Así que ya sabes, inscríbete en www.puse.du.c y prepárate para dejar tu web.